Y llegó el sabor, con chica patada Hey, 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 ¿a dónde están peinadas? Hey, 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 dime dónde trabajas Hey, 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 dime cómo te llamas Hey, 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 ¿y qué sabes hacer? Trabajo en la botana, me subo al tubo a tubo Me voy para Oaxaca y soy profesional Trabajo en la botana, me subo al tubo a tubo Me voy para Oaxaca y soy profesional Hey, 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 ¿a dónde están peinadas? Hey, 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 dime dónde trabajas Hey, 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 dime cómo te llamas Hey, 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 ¿y qué sabes hacer? Trabajo en la botana, me subo al tubo a tubo Me voy para Oaxaca y soy profesional Trabajo en la botana, me subo al tubo a tubo Me voy para Oaxaca y soy profesional Ah, ¿dónde están peinadas? Dime dónde trabajas Dime cómo te llamas ¿Y qué sabes hacer? Trabajo en la botana, me subo al tubo-tubo Me voy para Oaxaca y soy profesional Trabajo en la botana, me subo al tubo-tubo Me voy para Oaxaca y soy profesional ¿A dónde están peinadas? Dime dónde trabajas Dime cómo te llamas Para irte a visitar Trabajo en la botana, me subo al tubo-tubo Me voy para Oaxaca y soy profesional Trabajo en la botana, me subo al tubo-tubo Me voy para Oaxaca y soy profesional Y muévelo, muévelo Y muévelo, muévelo Ven a bailar, ven a botana Ven a bailar, ven a botana Rico, suave ¡Muyá! 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 Camino ¡Muyá! 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 ¡Gracias!